Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta Lo mejor de ciencia, tecnología y cultura en este espacio informativo. Hace más de medio siglo comenzó la disputa por la conquista del espacio. Una de las primeras centros de exploración en la ex Unión Soviética cumplió 65 años. Desde hace 65 años, Baikonur, el complejo de lanzamientos en la estepa kazaja, es la piedra angular del programa espacial ruso. Desde el cosmódromo más antiguo del mundo han despegado más de 300 astronautas y miles de cohetes con naves y satélites. Y para celebrar esta historia de éxito se ha inaugurado una muestra en el pabellón espacio y aeronáutica del VDNU, el mayor recinto de exposiciones de Moscú. Los orígenes de Baikonur se remontan a la época de la Guerra Fría y la base pertenecía a la Unión Soviética, pero tras la desintegración de la URSS en 1991, quedó en territorio de Kazajistán, por lo que Rusia firmó en 1994 un contrato de arrendamiento hasta 2004 que fue posteriormente extendido hasta 2050. Rusia paga a Kazajistán 115 millones de dólares al año por utilizar el complejo de lanzamientos espaciales en el que trabajan 10.000 personas entre técnicos, ingenieros y personal de servicio. Desde este cosmódromo, que en la actualidad cuenta con cinco lanzaderas activas para nueve tipos de cohetes portadores, se han efectuado más de 5.000 lanzamientos y de sus rampas partieron la estación orbital rusa Miró los módulos de la Estación Espacial Internacional. ¿Usted se dejaría pinchar para que le inyecten lo que podría ser la nueva vacuna contra el coronavirus? Así se realiza la tercera etapa de la búsqueda de este biológico. Una contribución a la ciencia. Así toman estos especialistas de la salud de Sao Paulo a su decisión de ofrecerse como voluntarios de uno de los programas más avanzados de la vacuna contra el nuevo coronavirus. La doctora Mónica Levy es una de las 5.000 personas que participan en Brasil en la última fase de pruebas de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford junto a la farmacéutica británica AstraZeneca. Sentí dolor de cabeza por un día y medio, más o menos. A veces un malestar poco específico, un pequeño escalofrío. Ahora no tengo cómo decir si tomé la vacuna o la del meningococo, que es el placebo utilizado para este estudio. Solo lo sabrá dentro de un año, durante el cual todos los voluntarios deberán acudir a visitas médicas regulares y se harán análisis de sangre, que serán estudiados por Oxford. Los voluntarios se reclutan principalmente entre personas que por su profesión están más expuestas al virus en este país, el segundo número de casos y de muertos por la enfermedad detrás de Estados Unidos. ¿Por qué Brasil? Porque tenemos un número muy grande de personas enfermas. Hay una población heterogénea en términos de edad, en términos de diversidad, de varios estados afectados por la enfermedad en momentos diferentes. Aunque normalmente una vacuna es homologada cuando el estudio concluye, Mónica confía en que al tratarse de una situación de emergencia se libere su uso con datos parciales. La vacuna de Oxford ya se está produciendo en gran escala, incluso sin haber sido homologada, para tener una gran cantidad disponible si se la autoriza. Pero si resulta ineficaz, todo irá a la basura. Bueno, mientras esto sucede, en Colombia han ideado un casco que mantenga completamente aislados los cráneos de sus portadores. Esta burbuja como la que utilizan los astronautas para ir al espacio es una creación de un grupo de emprendedores colombianos y todo para protegerse de la pandemia del coronavirus. Mediante un sistema eléctrico, esta burbuja de seguridad hace circular el aire y su fin es proteger a las personas de contagios de males como el del coronavirus. La pandemia que deja en el país 248.976 contagiados y 8.525 fallecidos. Los que están a la cabeza del proyecto son el diseñador industrial Ricardo Andrés Conde, el especialista en materiales aeronáuticos José Fabián Carmona y el ingeniero aeronáutico Andrés Felipe Giraldo. La idea de diseñar un casco seguro para proteger al personal de salud, al de servicios comerciales y a las personas que viajan en avión surgió hace tres meses como respuesta a las necesidades de cuidado y protección ante la COVID-19. La idea es que el producto pueda llegar más adelante a mercados como Estados Unidos, España, Italia, Francia, Alemania y Polonia. Los cascos tienen un valor comercial de 400 mil pesos, unos 109 dólares. Y en Argentina una veterinaria hizo, utiliza ya una lancha para llegar a decenas de citas ubicadas en los rincones más inhóspitos de la región con el objetivo de atender a las pequeñas especies que no han podido salir de sus hogares. Esta lancha consultorio se prepara para salir a atender a sus pacientes en el puerto de Tigre en Argentina. En medio del confinamiento por la pandemia, la veterinaria Leila Peluso decidió embarcarse en su misión de llevar salud de casa en casa con su servicio móvil. Es muy necesario en las mascotas para llevarle salud a las mascotas y a la familia, porque hay muchas enfermedades que son zoonóticas que se transmiten a las personas. El servicio móvil de veterinaria surgió ante la imposibilidad de que los habitantes usaran las lanchas colectivo que conectan las islas por las medidas de confinamiento. Solo trabajadores esenciales tienen permitido abordarlas. Y se nos complica un poco por el tema de las lanchas, que tenemos menos servicios. Antes teníamos servicios prolongados, pero ahora tenemos horarios reducidos y aparte que las lanchas vienen muy llenas. Leila navega unos 100 kilómetros diarios por ríos y arroyos del delta del Paraná en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde unos 6.000 habitantes quedaron aún más aislados. Y su lancha de 7 metros de eslora cuenta con todo lo necesario para atender perros, gatos o hasta otras especies como cabras. Además la idea es poner la camilla dentro de la embarcación, más allá de que también esté afuera, y poder llevar mi microscopio, el ecógrafo y poder acomodarlo como si fuera una veterinaria, pero sobre el agua. El ambiente natural y la distancia entre las casas ayuda a crear una cierta seguridad para prevenir la propagación del virus. Argentina registra más de 160.000 casos y casi 3.000 muertos por la pandemia de coronavirus. De ellos, el 90% se concentran en Buenos Aires y su periferia. Ciencia, tecnología y cultura aquí y en noticiasncc.com. Nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presentó.